Si ven esta imagen y después ven esta otra seguro que ya saben de qué le estamos hablando llega una nueva edición del Marisguiño con esta ya van 11 11 veranos en los que el entorno del náutico se viste de riesgo bebe adrenalina y soporta el peso de miles y miles de personas durante el próximo fin de semana la organización espera que más de 50.000 almas acudan a esta esplanada Aunque este año se presagiaba lo peor la apuesta decidida de varias firmas comerciales impidió que la undécima edición de Omarisguiño dejase de ser una actividad gratuita Es más, este festival dedicado a los deportes y a la cultura urbana ha logrado doblar su superficie de ocupación Ahora se suma la Plaza de la Estrella al emplazamiento habitual una novedad a la que también se arriman otras Bueno, como todos los años, como la gente que nos conoce está acostumbrada a ver siempre hay alguna novedad pero bueno, este año más que alguna novedad hay muchas novedades entre los deportes que siempre estamos acostumbrados a ver en el marisguiño como son el skate, el BMX, el descenso urbano, el breakdance luego disciplinas como el graffiti, los conciertos este año tenemos que añadir como novedades lo que es una zona de trial luego tenemos también lo más espectacular que es donde estamos ahora, que está a nuestra izquierda que es el dirt jump El dirt jump es una forma del deporte de diversión que originariamente viene del ciclismo consiste en saltar un montículo con una bicicleta de BMX o además, una dos ruedas de montaña especial el objetivo es realizar varios trucos durante el salto Pero el dirt jump no es la única disciplina la organización incluye otros como el trial y el fighters El freestyle motocross que este año contaremos con riders de la categoría de Dilan Drul que es un poco la promesa en estos momentos de este deporte a nivel internacional Es inmejorable el spot donde estamos la infraestructura que tenemos y el recibimiento por parte de la ciudad ha sido increíble así que solo queda esperar que venga mucha gente que el espectáculo sea grande que no tengo ninguna duda por los riders que comentabas por toda la involucración que tenemos por parte de los diferentes equipos europeos Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana del viernes y se prolongarán hasta casi las 10 de la noche del domingo los tres días de competición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!